amigos o amigos como están estamos acá en otro de nuestros vídeos a continuación vamos a ir en busca de algo que normalmente acá en california se da por la temporada estamos ya en épocas de esta fruta no sé cómo lo conozcan ustedes en su país de origen pero nosotros en guatemala este lo conocemos no les voy a decir el nombre pero vamos a caminar hacia ahora a buscar esto ya que eso se encuentra es muy común encontrarlo acá en california en cualquier lado de este país muchas de las personas tienen acá esto cultivado en sus casas no como para comérselo sino que simplemente para este tenerlo como decoración para la casa y nosotros les vamos a dar a ver de qué estamos hablando entonces este acompáñenos vámonos y también este ahorita regresamos ok amigos estamos de regreso este pues en nuestro recorrido pues ya caminamos este un par de lo que es esquinas como los quieran decir este caminando venimos en busca de algo que les comentaba hace unos momentos y se trata nada más y nada menos de una fruta que muchos lo conocemos en nuestro país de origen nosotros lo conocemos en guatemala como nísperos en inglés conocidos como lo cual lo cual es similar a una fruta que la que la otra vez hicimos un vídeo acerca de unos campos que son como naranjita estos son los cuales que son los mis pero es como los conocemos en guatemala ustedes de donde vienen no sabemos cómo lo conocen pero este les voy a mostrar ahora de que les estoy hablando vamos a ponerle ya que ya los enfoque enfoca lo que lo que acabamos de encontrar estos son los nísperos a la cual a lo que me refería es que en california acá en el área de los ángeles alrededor de los ángeles este es común ver a las personas con árboles frutales pero ellos no los siembran con el fin de consumirlos y los siempre más con el fin de de obtenerlos como una forma de ver se bien la casa la propiedad decoración pero esto los conocidos los niños ya habían comido ya habías comido esto ahora sí miren mis peros si ustedes los reconocen en su país de origen sabrán que esto tienen unas pepitas grandísimas ya observen y esto es lo que se come un dato muy importante conocidos en inglés como lo cual no es un cítrico los camquats el vídeo que hicimos cerca de como las mini naranjitas la otra vez que se llaman lo quats i mean ah no camquats eso si son cítricos esto no es un cítrico ya y eso me lo dijo alguien algún día ya que ni yo sabía no tenía esta información para decirles qué era qué era si era un cítrico y esto es miren yo me acordaba cuando era niño este en la casa de nosotros teníamos una mata o un árbol no conocemos como mata un árbol de este tipo de frutas y cuando era tiempo de fruta de la fruta este nos tepamos al árbol pero lo curioso acá que se pueden ver este árbol es pequeño tendrá unos 7 pies de alturas en cambio las de nuestro país de origen tienen una altura aproximadamente de unos 35 40 pies de altura entonces esto es mucho más conveniente para una persona para tenerlo en la casa es muy bonito muy rico también nada que comentar nada que decir quieren probar niños hay que recordarles que en nuestro país de origen es que nosotros lo comíamos con sal ya los niños acá ya la han probado toma muéstale a la cámara uno para yancablitos algo que les vamos a recordar es que lo que estamos haciendo hasta un cierto punto no sabemos si aplica la no se va a ir en contra de una regla ya que la acera es público esto las leyes acá en este país en el lado de norteamérica basa en que si una rama de un árbol traspasa tu propiedad automáticamente esas frutas son tuyas si traspasa una rama y se cae en tu propiedad automáticamente la responsabilidad es tuya de sacar la basura para afuera obvio para el waste aquí le dicen waste y acá estas tienen unas ramas que traspasan la calle pública aunque de aquí para allá es una propiedad no sabría decir porque no sé sobre esto pero por el momento estamos esperamos que no aparezca el dueño de la casa aunque no estamos haciendo nada malo verdad nada más dándoles a conocer un poquito lo que es los nísperos por acá observen al niño se lo están comiendo pero con frío ya que estamos en un guía rublado acá en la california y déjame ver déjame a ver yo les enfoco acá observen esto pero eso es lo que me ref no estoy listo hola, ¿cómo estás? no estoy listo no estoy listo, ¿no? solo estoy haciendo un video sobre el... sí 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 los las 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 es ok la estamos observando aca y el señor no sé si es el dueño de la casa vino a decirnos que no están listas todavía Porque si, si se dan cuenta Observen esto Están en un tono Como amarillito pero no están buenos Todavía, aunque también Nos estamos percatando de que tienen Un tipo de mancha y ustedes los pueden ver Un tipo de manchita Que la cual no sabemos Por qué razón se está tornando A veces los árboles Agarran ciertos tipos de Como Bacteria o hongos Como se les conocen Y por eso se tornan de esta forma Entonces Igual vamos a cortar una más Para irnos ya Ok, como les decía La persona nos vino a hablar Nos vino a dar un detalle de que todavía no están listas Y si todavía no están Ya que no estamos en la plena temporada Faltarán un mes todavía Y aquí a un mes saben que las cosas maduran mucho mejor Entonces Así es como llegamos al final del video Así que si les gustó el video Por favor no olviden darle like Compartirlo también Y nosotros vamos a seguir Pues bueno Probando dos más Mis pros Como se le conoce Ok Muchas gracias Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!